Básicamente, mira, hay que hacer como una remembranza súper rápida. En los 70s, 80s es cuando sale la trilogía clásica y se convierte en un boom. Se convierte en un fenómeno mediático y de la noche a la mañana Star Wars dominó el mundo. Y no solamente cambió la forma de hacer cine, tú lo sabes, sino cambió la forma de que se producía y se financiaba y se hacía la mercadotecnia de las películas. Entonces, al final de cuentas, el boom dura más o menos 10 años. Y como tú dices, llega uno de un periodo en el que bajo el interés, que le llaman los años oscuros, que básicamente viene como del 85 al 91, más o menos. Entonces, en el 91 sale una novela que se llama Heredero del Imperio. De Timotizán. De Timotizán, es correcto. Y resulta que se convierte en un bestseller. Esa historia o esa novela contaba los acontecimientos posteriores al Regreso del Jedi. Entonces, Lucas... Bueno, y además de eso, también sale una serie de cómics llamadas Imperio Oscuro, publicada por Dark Horse. Dark Empire, sí, sí. Exactamente. Esas dos historias le muestran a Lucas que la gente sigue teniendo un interés en aprender más, en nuevas historias, ¿no? En cosas que... En saber qué pasó después de él. Entonces, en el 95, restrena las películas en VHS remasterizadas. Y resulta que se venden. En el 97, restrena las películas en cine, la famosa edición especial, donde hizo algunas modificaciones y mejores... Y resulta que también fue un gran éxito. En el 96, me salté un año, él hace un experimento que se llamó, no sé si recuerdas, Sombras del Imperio. Ah, sí. Ese proyecto significó lanzar toda la campaña de mercadotecnia como si hubiera una nueva película, pero sin película. Es decir, hubo soundtrack, hubo juguetes, hubo novela, hubo adaptación de cómico, hubo videojuego, hubo todo. Y esa fue como la última prueba que Lucas le quería poner al público para saber si convenía o no invertir 100 o 150 millones de dólares en empezar nuevas películas. Entonces, resulta que es un éxito y entonces decide darle luz verde a las precuelas. Ahora, la pregunta que tú hacías es, ¿ya las tenía planeadas? Más o menos sí. ¿A qué me refiero? Si recordamos, la película original sale en el 77, pero seis meses antes lanza a la venta la novelización de la película. Sí, como lo han hecho con muchas películas, ¿no? Exacto. Y de hecho, hay un paréntesis, de ahí viene el famoso mito urbano de que Star Wars está basado en un libro. La gente dice que primero escribe el libro y después saca la película. Y no es cierto. Realmente, primero saca la, o sea, escribe la historia para cine, pero para financiarse y para empezar a promoverla, saca a la venta la novelización. Bueno, en esa novelización vienen al inicio del libro más o menos las tres paginitas en donde te cuenta, ahora sí que a grosso modo, los eventos previos a episodio 4. Y ahí sí te habla de que había una república y que es consumida por la corrupción y que cae y se convierte en un imperio, que el emperador engaña a los senadores para obtener el poder, que la orden y era muy vasta y muy prolífera y en algún momento son traicionados o son eliminados. Entonces, los eventos que nos cuentan en el episodio 1, 2 y 3, sí los tenía él pensados, pero son muy bocetos. Sí, realmente son tres paginitas, tú las lees y si te das una idea que era la misma historia, hasta ahí. Yo me acuerdo que en algún momento, perdón que te interrumpa, leí algo que ya mencionaba incluso a Mace Windu, ¿no? Se mencionaba a Mace Windu por ahí en bocetos escritos como en el 73, por ahí. Sí, era parte de ese personaje como que ya lo tenía en mente, pero como que no sabía cómo iba a ser. Ok. Sí, Mace Windu, también tenemos Starkiller, por ejemplo. ¿Qué onda con Starkiller? Porque yo me enteré de Starkiller por el videojuego de... Es que realmente Starkiller lo inventan para el videojuego. Ok, Starkiller es un apellido que surge en la primera versión, en el primer guión, en la primera versión borrador de la historia. Del guión. De original de la película. Y de hecho, el personaje que se llamaba Luke Starkiller. Paréntesis, si les interesa conocer esa historia, pueden ir a sus puestos de revistas a buscar la adaptación que precisamente acaba de salir este mes. Fue la adaptación en cómic de esa primera historia, de ese primer boceto. Está muy padre porque ves como la versión original que tiene Lucas y cómo la fue puliendo hasta convertirse a lo que conocemos ahora. Como Luke Skywalker. Exactamente, entonces, realmente el apellido Starkiller surge ahí y después lo abandona y ya, se queda, ahora sí que en los archivos, cuando hace como unos 5 o 6 años, cuando empiezan a realizar los juegos de Force Unleashed, o todo el proyecto multimedia de Force Unleashed, porque fue más o menos lo mismo que Sombras del Imperio. Fue cuando retoman el apellido y dicen, bueno, pues vamos a inventarlo y vamos a crear un personaje y entonces crean a un personaje que fue el aprendiz secreto de Darth Vader. Que ahora esa cronología queda de lado con las nuevas películas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente queda de lado y ahora Starkiller es el nombre que va a recibir la estación militar que vamos a ver en episodio 7 de los malos, ¿no? De la primer orden. O sea, así como el Star Destroyer, ahora va a ser el Starkiller. Como la de Traida, la muerte, ahora va a ser la base Starkiller. Ups, spoiler. Más o menos. Ah, bueno, pues son, no sabemos nada hasta que la vean. Ahora, porque también decían que, digo, me estoy brincando muchísimo, pero decían que Kylo Ren era como la figura de Starkiller, ¿no? Fíjate que eso apenas me vengo enterando. No, pero realmente, yo creo que es como especulación. Es que mira, lo cierto es esto. Sí, vi tu cara de... Sí, de... ¿Qué onda? ¿Así suena bien? No, mira, yo creo que va esto. Al final de cuentas, vamos a explicar un poquito la cronología de los eventos. Antes de que Lucas vendiera a Disney, existían diferentes niveles de canon. Estaba el canon nivel A, que era lo que Lucas decía. Es decir, las seis películas de Star Wars y después la serie de animación de Clone Wars. ¿Por qué? Porque en esa, Lucas personalmente sí estuvo escribiendo cada uno de los episodios, o coescribiendo, o supervisando. O sea, realmente sí. Entonces, por eso, eso sí sale del puño y letra de Lucas. Después existe, existía el canon nivel B, que era lo que se le conocía como Universo Expandido, que básicamente eran todas las novelas, todos los videojuegos, todos los cómics, todas las demás historias autorizadas por la empresa Lucas Finn, pero no escritas por George Lucas, sino por otros autores. Entonces, todos esos eventos eran válidos, siempre y cuando Lucas no dijera lo contrario. Y de hecho... Entre ellos estaba, perdón, estaba el heredero del Imperio, ¿no? El Imperio, exactamente. Timotizán y todos estos novelistas. Exacto. Bueno. Entonces, de hecho, en Clone Wars vemos algunos ejemplos en cuanto, cuando Lucas empieza a escribir los episodios, sí revisa todo el universo expandido. Hay cosas que retoma, que respeta, y hay cosas que de plano cambian. Pero, pues bueno, pues era el jefe, ¿no? Incluso yo tuve la oportunidad de platicar con Dave Filioni, que es el director de todo el proyecto Clone Wars y ahora de Rebels en Comic-Con. Y un día se le dijo, oye, ¿qué onda con eso? ¿Por qué no respeta la cronología? Dice, pues es que yo trato de respetarlo, yo soy muy fan de un universo expandido, pero pues él es el jefe y decide cambiar, pues ni modo, ¿no? Bueno, ahora, entonces tenías esos dos niveles y luego tenías un tercer nivel que se llamaba Infinities, que eran historias como los What If de Marvel o de DC, ¿no? O sea, son historias que nunca suceden realmente dentro de esos eventos, ¿no? Como personas alternas. Como spin-offs de novelas. Literarios. Spin-offs literarios. Es como, ¿qué pasaría si Luke muriera y Leia fuera la única esperanza, ¿no? Ok, bueno, pues se me fue rapidísimo el bloque. Ok, vamos a un corte musical con algo muy especial del episodio 1, que la verdad creo que fue de lo más representativo, que es el Duel of Fates, y pues es obviamente John Williams. Claro. No, 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 no. No, no. ¡ analysis!